y el confort técnico sintiéndose bastante agradable. Revisamos el mapa, tenemos justo la imagen del Istmo Centroamericano. Vea usted, sin mayor actividad, sin mayor presencia de fenómenos que puedan hacernos creer que tenemos chance alguna de precipitaciones. De hecho, ayer el indicador mostraba un 1% de lluvias y las descartamos prácticamente para este día en nuestro país y en Centroamérica. La masa de aire frío, fíjese, desplazándose todavía hacia el norte, hacia la península de la Florida y hacia toda la costa este de los Estados Unidos que es donde están comenzando a sentir ahorita mayormente el frío. Y esto es lo que nos trae a nosotros la corriente de aire polar, de aire helado, que hace que tengamos una muy sensible reducción en las temperaturas. De hecho, el pronóstico, que ya está habilitado también del Ministerio del Medio Ambiente para las próximas horas, dice que es de cielo despejados a poco nublado. Es decir, sin muchas nubes, sin precipitaciones durante todo el periodo. El confort térmico mayormente agradable con temperaturas entre 18 a 20. Si usted sale ahorita seguramente o está en algún lugar donde tiene acceso a un jardín y demás, sale, va a sentirlo. Entre 18 a 20 centígrados puede ver ahí la temperatura en su termómetro para corroborar esta información. Y entre los 19 y 21 en la zona oriental, el viento de componente norte y noroeste con velocidades de entre 5 y 15 kilómetros por hora. Ayer se soltó un poquito más el viento por la noche. Se espera que no sea tanto para hoy en la mañana. Vamos a revisar donde tendremos despejados seguramente los indicadores para este día, pero cambia a nublado, 30 y 16 la mínima. Ojo, nos vamos ahora al día miércoles, donde sí miércoles, jueves y día viernes también tenemos nublado en lo que nos espera cielos con un poquito más de nubosidad, probabilidad de lluvia, un poquito más de nubosidad y las máximas sostenidas entre los 30 y 27. Como ve usted, 30 y 18 para el día jueves vamos a tener 27 y 18 en la mínima. Y para el día viernes nublado también, de despejado a poco nublado, digamos con 29 a 19 en los máximos del termómetro. Así las condiciones del tiempo, seguiremos teniendo este confort térmico bastante agradable, seguirá estando fresco, vamos a tener esta disminución en las temperaturas a medida que nos internamos en la noche, así que no olvide su abrigo para las actividades que tenga que realizar ya entrada la noche este día martes. Así las condiciones del tiempo. ¡Gracias!